Cuando no sabes hacer la unión, no sabes cómo funciona y no sabes en qué proyectos utilizarla, sí pasa todo lo que dices en tu comentario. Digamos que esta pieza del lado izquierdo es la unión original que mencionas en tu comentario. A esta unión, para poderla hacer, no se le debe de meter sargentos, ya que este tipo de unión de machimbrado únicamente se ensambla. Se utiliza principalmente en pisos y en tableros de puertas. Cuando lo usas en piso, no sé para qué quieras usar los sargentos, la verdad no me explico. Y si los usas en puertas, tampoco me explico para qué quieren los sargentos, ya que este tipo de unión no se pega ni se clava. La duela solo se ensambla y se sostiene con los marcos de la puerta. Ahora, ¿por qué se hace curva la unión de machimbrado original al momento de meter el sargento? Porque esta unión tiene esta junta de dilatación. Esta junta de dilatación, al momento que tú haces presión con el sargento, se trata de unir y se hace curva la madera. En cambio, si lo haces de esta forma, sin junta de dilatación, puedes unir dos o tres tablas con toda calma, sin que se hagan curvas. Y aquí sí puedes aplicar pegamento y sargentos. Pero las dos siguen siendo uniones de machimbrado. Aquí puedes ver la unión y aquí puedes ver la unión. Y si quieres aprender cómo se hace esta unión de machimbrado sin junta de dilatación, aquí te dejo el video completo para que lo veas. Aquí te muestro esta mesa o repisa que hice con la unión de machimbrado, sin la junta de dilatación. Y puedes ver cómo está completamente recta y ya tiene más de un año que la hice. Necesito una tabla de 45 centímetros de ancho por un metro de largo y voy a ocupar las brocas para machimbrado. Primero voy a hacer el macho, por eso instalamos la broca que es doble y tenemos que alinear el balero con la valla. Posteriormente pasamos la tabla como lo estás viendo en el video y nos tiene que dar este resultado. Ahora retiramos la fresa con la que hicimos el macho y vamos a instalar con la que vamos a hacer la hembra. Y para ajustar esta broca vamos a apoyarnos de la pieza macho para poderla nivelar exactamente por donde pasa el borde de la pieza macho. Y una vez que ya la tenemos en esta posición, ahora lo que tenemos que hacer es alinear el balero con la valla. Y ahora sí vamos a poder empezar a realizar nuestra pieza hembra. Ahora, a mí me gusta hacerlo de esta forma, pero en realidad da igual si haces primero la hembra y después el macho, te tiene que dar exactamente el mismo resultado. También a mí me gusta hacer las uniones con este tipo de ensamble, ya que como todos sabemos también lo podemos hacer únicamente a hueso, es decir, canto con canto sin ningún ensamble. Y una vez que ya secó nuestra tabla, ya la lijamos, vamos a retondear las esquinas con nuestras plantillas para router. Ahora, con una broca para redondear, vamos a bolear todas las aristas de nuestra repisa. Aplicamos primer, asentamos con una lija ya que secó y aplicamos pintura de color blanco brillante. Marcamos el nivel en donde se va a instalar, ponemos nuestras ménsulas abatibles y checamos que nos hayan quedado a nivel. Y una vez que ya quedó, le atornillamos la mesa para que quede nuestra repisa abatible o mesa abatible. Y este es el resultado final. Espero que la información te sea de utilidad y muchas gracias. 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 Gracias.